Cuando comienza el día Yo huiré de ti, nada me detiene Ya lo decidí Quiero que te olvides de todo por hoy Y abrázame más fuerte Porque me voy Adiós, adiós, no me caerás Te olvidaré Quizá después Un día Te veré Adiós, adiós No diga Te olvidaré Quizá después Un día Te veré Las sombras nos confunden Y abiertas nos amamos Siento que tu pelo Se enreda por mis manos Cosas y más cosas Iremos platicando Triste despedida Que no hemos cuidado Adiós, adiós No diga No diga Te olvidaré Quizá después Un día Te veré Adiós, adiós No diga Te olvidaré Quizá después Un día Te veré Adiós, adiós Gracias por ver el video